Agüita, 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 palomita ¿Cómo crees que me vaya, ya, 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 sabiendo que te he querido, palomita? ¡Otra vez! Agüita, 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 palomita ¿Cómo quieres que me vaya, ya, 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 sabiendo que te he querido, palomita? ¡Ay! Tu padre, tu madre, no quieres ya que yo me case contigo, palomita Tu padre, tu madre, no quieres ya que yo me case contigo, palomita ¡Ay, mi palomita de mi amor! Que yo me case contigo, palomita ¡Ay, mi palomita de mi amor! Que yo me case contigo, palomita Gracias, gracias mi amor, eso, y seguimos gozando Y por aquí, vamos, la rotita Y esa guendita mi amor, así disfrutamos En la ciudad de Puno, Morena de la Icacota Campeón de Campeones Y estoy con el bloque, los lobos, Erick, estoy con el bloque, los lobos Se viene una loba, vamos, continuamos Seguimos hablando Y ese ritmo que sigue mi amor, báilalo, gózalo Y los capos de veines, porque él está bailando ¡Epa! ¡Fuerte! ¿Y cómo dice? Desde el arroz, toda pego, pa' no Sí, mi amor Solamente por quererte, achachai, mi mi Me voy, me voy, ahí sabe Dios, sí, voy, mi mi Solamente por quererte, achachai, mi mi Me voy, me voy, ahí sabe Dios, sí, voy, mi mi ¡Eso! El río vuelve, el río vuelve, el río vuelve a su caos, se van a olvidar ¡Vamos! Lo cantamos todos Pero el cariño no vuelve, achachai, mi mi Me voy, me voy, ahí sabe Dios, sí, voy ¿Cómo? Achachai, mi mi Me voy, me voy, ahí sabe Dios, sí, voy ¡Eso! Y desde la rotonda, solo vengo a verlos a ustedes ¡Los compadres! ¡Floque los compadres! ¡Eso! Oye compadrito, báilalo Eso es lo que más chévere Es lo que los compadres Franklin, otra vez Lo cantamos a ver fuerte Ustedes Valorita ¡Fuerte! Desde la rotonda ¡A ver ustedes! ¡Fuerte! ¡Otra vez! ¡Solamente por quererte! ¡Fuerte! El río vuelve a su causa Valorita La bolotrita ha sumido Palorita Pero el cariño no vuelve Me voy, me voy Ahí sabe Dios, sí, voy ¡Fuerte! Pero el cariño no vuelve a chachar y vivir Te ponte, te ponte, ahí sabe tú si ponte Y para la familia ven a vente, con todo mi amor El bloque, Plana Mayor Y ese sabor, ese pasito, ese pasito Esa vueltita, esa vueltita, trencito Y ese trencito, ese trencito Chicas, allá allá Clavelito, Clavelito, fuerte A ver todo la alcapota Clavelito, Clavelito Venir, ya no hay de volver Ya en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Venir, ya no hay de volver Ya en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Y estamos con el bloque Lilian Lima Morenada Laicacota, Lilian Lima Y baila, baila, baila corazón Y lo salverá como se baila ¡Eso! ¡Esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita! ¡Ahora nos vamos por allá! ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Por aquí! Clavelito, Clavelito, Clavelito ¿Qué dice? ¡Señor Jaime! Ya no me has de ver Clavelito, Clavelito Por el camino más triste Ya no me has de ver Me he de ir Ya no hay de volver Ya en la puerta de tu casa Me he de ir Ya en la puerta de tu casa Ya no me has de ver ¡Señor Jaime Curaci! ¡Muchas gracias! ¡Señora Lisbe! ¡Y mueve, mueve tu cintura! ¡Compadino, compañera! ¡Ah, señor Walter! ¡Perdón! ¡Señor Walter, Ranchapuri! ¡Y la señora Mariluz Palomiro! ¡Ay, señor Jaime! ¡Señor Jaime! ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Vamos los alberados! ¡Con Walter! ¡Y la señora Mariluz! ¡Estoy lejos! ¡Me quieres más! ¡Esto es ser! ¡No quieres ver! ¡Es por eso que ya me voy! ¡La señora Mariluz! ¡Estoy lejos! ¡Me quieres más! ¡Esto es ser! ¡No quieres ver! ¡Es por eso que ya me voy! ¡Esto eres! ¡Negrito lindo chato yo! ¡Por este amor! ¡Que nunca te olvidaré! ¡Esto eres! ¡Negrito lindo chato yo! ¡Por este amor! ¡Que nunca te olvidaré! ¡Cañita callaveral! ¡Por tu culpa voy a llorar! ¡Cañita callaveral! ¡Por tu culpa pago la llorar! ¡Oye! ¡Estoy lejos! ¡Y qué pasó! ¡Tú quieres ver! ¡Oye! ¡Estoy cerca! ¡Tú quieres bailar conmigo! ¡Venga! ¡Señor Walter! ¡Señora Mariluz! ¡Señora Mariluz! ¡Señor Jaime Curazzi! ¡Señora Liste! ¡Muchas gracias por ese cariño! ¡Y esa huentecita, huentecita, huentecita! ¡Vamos! ¡Quiénes los varones! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Oh! ¡O Keñita callaveral! ¡Por tu culpa voy a llorar por mí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Cuente! ¡Pisera! ¡Señora! ¡Estoy lejos! ¡Me quieres más! ¡Esto es ser! ¡No quieres ver! ¡Es por eso que ya me voy! ¡Esto es lejos! ¡Me quieres más! ¡Esto es ser! No quieres ver, es por eso que ya me duro Es por el negrito lindo chato yo Por este amor que nunca te olvidará Es por el negrito lindo chato yo Por este amor que nunca te olvidará Cañita callavera, con tu culpa voy a llorar Cañita callavera, con tu culpa voy a llorar ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ese sabor a la música puleña! ¡Esa bonita pandilla puleña para ti corazón! ¡Bainando y gozando, Rafaela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! 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 Quí, negro, chui, mamá, churista Te grito, chui, mamá, churista Caprichosas Cuna, tanquira Quí, negro, chui, mamá, churista Negro, chui, mamá, churista Eso May, urú, bay, urú Una, si, de cabrón May, urú, bay, urú Ahora, si no quieres, déjame solita Ahora, si no quieres, déjame solita Caprichosas Mira, caprichosas, cómo se mueven Esa bollerita, esa cinturita, esa bollerita Esa rondita, achachá Esa rondita, manita Achachá Ahora Qué bonito, qué bonito Alejandro Ahí, ahí, Alejandro Valero Sí Ahora, si no quieres, déjame solita ¿Qué dices? Ahora, si no quieres, déjame solita Sigue, sigue Eso de quererte negro tiene una cosita, le gritó tiene una cosita Para ustedes Eso de quererte negro tiene una cosita, le gritó tiene una cosita Entra por los ojos, le gritó chenelalmajera Entra por los ojos, le gritó chenelalmajera Ahora si le quieres, ándate con él Ahora si no quieres, ándate con él Para mis amigos de afuera Gracias, gracias Para los amigos de afuera Ahí se baila Esa vueltita, esa vueltita, esa vueltecita ¡Qué bonito se va el gratis! ¿Y ahora? ¡José! ¡José! ¡Otra vez! ¡Qué hermoso! Cuna taquiraki negro, chuima machurista Te grito, chuima machurista Una taquiraki negro, chuima machurista Te grito, chuima machurista Mayurú, mayurú, una sillata Mayurú, mayurú, una sillata Ahora si no quieres, déjame solita Ahora si no quieres, déjame solita Eso de quererte, negro Tiene una cosita Te grito, tiene una cosita Gracias Eso de quererte, negro Tiene una cosita Te grito, tiene una cosita Entra por los ojos Te grito, tiene la alma tierra Entra por los ojos Te grito, tiene la alma tierra Ahora si no quieres, déjame solita Ahora si no quieres, déjame solita Eso ¿Cómo se bailan la faena? Y los románticos Eso Eso Báilalo, gózalo, chiquita Esa Esa bandita Esa bandita Esa bandita Esa bandita Ese trencito, qué bonito Ahí Ahora si no quieres, déjame solita ¿Qué dice? Ahora si no quieres, déjame solita La ra 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 raerer Eso Báiloro, báiloro Una sieta Lima Ripáiloro, báiloro Hoy la silla está aquí, ahora si no quieres deja de solita Ahora si no quieres deja de solita ¡Eso! Vamos señora Lisbeck y Zocala, señor Jaime Curazzi, señor Walter Alchapuri La señora Mariluz Palomino, ¡Eso! ¡Ese ha pasado! ¡Vueltito de amor! ¡Cinturita, canérita, cinturita! ¡Ese ha venido! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué bonito! ¡Aplauso para todos ustedes! ¡Gracias! ¡Aplauso para ustedes! ¡Gracias familia Morinaga! ¡La Icacuta! ¡Campeón de campeones!